Un barco, 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 un barco pero muy fino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, que a mi me tratan como un vecino. Soy un gitano fino, fino fino, pero muy fino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, a mi me tratan como un vecino guardián. No lo dejes entrar, porque es un ladrón, porque no lo dejes entrar, porque, porque, porque es un ladrón. Ay, así le dicen, como le decían, a mi me la santa que hay, a que te te caerían. Ay, así le dicen, como le decían, a poca chula ruiz santa que hay, a que te te caerían. Ay, el cumaco y la pastora. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Ay! Yeah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!